Mira, esta medida se había tomado ya realmente desde hace dos semanas por parte del Comité Asociado Epidemiológico, dada la progresión y que teníamos proyectada la posibilidad de eliminar el tapabocas en espacios abiertos. Hoy se concreta en una nueva sesión bajo la cual se define que hacerlo selectivo en aquellos municipios donde haya más del 70 o más por ciento de cobertura de esquemas completos de vacunación. Esos municipios son 452 municipios en todo el país. Están incluidas la mayor parte de las ciudades capitales de departamento y estaremos en esto hoy precisamente publicando la lista de municipios que tienen estas características. ¿Desde ya será esto? ¿Desde mañana? Eso es desde hoy. Ya el presidente hizo el anuncio y ese anuncio será desde la más pronta posibilidad. Ministro, va a pasar con el sistema de transporte público donde hay una gran cantidad de personas, posibles aglomeraciones. Sí, ahí el sistema de transporte público opera como espacio abierto. Yo diría que no. Yo diría que en el transporte público es necesario seguir manteniendo el tapabocas porque ahí hay una cercana aglomeración y en general no hay las condiciones de ventilación. Por ejemplo, en conciertos, en sitios que son masivos, al aire libre. Conciertos abiertos al aire libre se puede usar. ¿Cuál es el factor fundamental aquí? La ventilación. En la que haya ventilación abierta hacia el espacio. Ministro, usted dice que esto era un premio a aquellas personas que se han vacunado y también un llamado a las que no lo han hecho para que logren que sus regiones vuelvan a la normalidad. Sí, este es un premio al esfuerzo de todos los colombianos. Realmente hemos sido muy disciplinados con el tapabocas comparados con otros países. Esta es una medida que desafortunadamente hay que decirlo, puede volver. Puede volver porque todo depende de la progresión epidemiológica. Nos puede llegar una nueva cepa y seguramente podríamos tener que volver a tomarla nuevamente. Eso es importante que te voy a mostrar. Ministro, o sea que de aquí en adelante depende de la vacunación y de las mismas personas que vuelvan a la normalidad. Fundamentalmente de la vacunación y no quiere decir que las ciudades que llegaran al 70% de esquemas completos ya están liberadas de la obligación de vacunarnos. Seguimos con la obligación de vacunarnos. Esto es solamente, por decirlo así, un hito que se toma para tener alguna medida de dónde tomar esa decisión. Pero todas las ciudades deben llegar, ojalá, al 100% de vacunación.